Faltan 5 minutos, miren Merlin, 5 minutos para las 5 y Arantza entra a las 5 y vemos a la mitad del camino. Merlin es de mi corazón y de mi alma entera, bienvenidos a un video más de Komi Merlin. Ay Merlin es hoy, este día estoy muy nerviosa, muy nerviosa, ya llegó, es un duende, es un duende en mi cocina, ay no, es Arantza Merlin es, para los que no conocen Merlin es, ella es Arancita, ella es mi sobrina y aquí voy a responder la gran pregunta que me dice, ¿Quién es la mamá de Arantza? me preguntan, otros me preguntan, ¿Quién es la hermana de Arantza? Su mamá es mi hermana, Yaddy, Yadeli Merlin, la de los ejercicios y su hermana es... ella es su hermana, y Merlin, este es un gran reto para mí, estoy muy contenta de ser tu mamá por 24 horas, siempre he sido como su mamá, su segunda mamá, no es cierto, Yaddy, su segunda, ¿verdad? Soy mi tía, ¿cómo soy como tía? A ver, cuéntale, me canta de mis cosas, me da regalos, me canta mucho, soy la tía consentida, ya ven, así que no va a costar trabajo ser su mamá, pero bueno, como tu mamá, Arantza, voy a hacer otras cosas, Una mamá pega, una mamá que más... Da de comer, da de comer, una mamá que... Regaña, es lo mismo que pega, ah bueno, no, porque te puedo regañar y no te puedo dar, eso sí es cierto, oye Arantza, ¿cómo te decís? Tienes ocho, nueve, nueve, ok, soy mamá de una niña de... Ah no, tengo siete, ok, soy mamá de una niña de siete años, oficialmente les presento a mi hija, con sus maletas, Oye, es que trajiste toda una maletota y solo son 24 horas, nada más, ¿qué traes? ¿Por qué? ¿Qué voy a hacer contigo? Pero nada más te voy a dar de comer, ¿no? ¿Por qué trajiste muchas cosas? ¿A poco una niña usa muchas cosas? Bueno, pues yo sí, ¿eh? Solo tiene siete años, suéter, es una blusa, es una blusa, un traje de baño, o sea, ¿nos vamos a meter en la alberca? Sí, me quiero meter, suéter, trajos, pantalón, chamarras, chamarras, cancetines, cepillo de dientes, y boletes porque me vas a llevar a mi baile, ¿a poco no te peinas ahora? ¿Yo te tengo que peinar? ¿Cuándo vas a valer? Hoy ¿Hoy vas a valer? ¿Y por qué no me dijo nada mi hermana? Perfecto Ahora vamos a ver esta bolsa, creo que esta es la mágica ¿Tienes tareas? Valer Tenis Tareas Ay, mira, yo le compré esta libreza Me siento traicionada ¿Cómo que te gustan más? No, ya sé, ya son buenos, a mí me caen muy bien ¿Y aquí, tu ropa de valer? ¿Cómo voy a ir a sacar tus pantalones? No, yo no tengo casi de ese Ah, a sus zapatillas, bailarina, mallas ¿Y a qué hora vas a valer? Son las 3.47 3.47, acuérdense, 3.47 estamos empezando este reto, mañana va a terminar muy tarde, mañana tengo escuela Que me va a sanar No Se vuelve a llevar, ¿no?, como mi hija a mi escuela Que comience el reto Si no, pero no vete a ver, mañana o hoy quiero que me lleve a nada ¿A nada? Sí Bueno, no es complaciente, yo soy tu mamá Yo tengo la rienda ¿Soy mamá? Mi mamá casi siempre me llaman ¿Tu mamá? ¿Tu mamá? Lo primero que haré como mamá es cocinar para Aranzas. ¿Puedes hacer esto? Lo voy a intentar solo por ti. ¡Echá! ¿O puedes hacer esto? A ver si puedo. ¡Ay, mi casera! ¿Ya me duele como mamá? Te voy a hacer de comer un sándwich con verduras. ¿Sí? ¿Sí? ¿El sándwich? ¿Qué sí? ¿Con tomate? No. Ok. Lávate las manos que me vas a ayudar a cocinar. ¿Sí? 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 La voy a enseñar a cocinar para que sepa cocinar para cuando se vaya a vivir sola y ya se vaya a la universidad y sea una niña o mujer independiente con un próximo futuro exitoso? Sea para cocinarse sola. ¿A cocinar y un sándwich? Me vas a enseñar a cocinar. Ponle mayonesa, tú lo que te vayas a comer. ¿Qué te parece? Hagamos. ¿Tú haces el mío y yo hago el tuyo? No, tú haces el tuyo y yo hago el mío. Bueno, pues. Muy bien. Y a esto le llamo cocinar madre e hija, pasar tiempo entre madre e hija para contarnos nuestras cosas. Por ejemplo, ¿ya tienes novia? Está bien. ¿Qué tal? Tus hermanos tienen novia. Mira, ¿sí se parece? Los dos están güeritos. No me simpatizas. Tomate este yacule porque no me lo vayas a dejar. Hay niños que no tienen que comer y tú lo tienes y lo estás desperdiciando. ¿Eh? Qué buena mamá. Mi sándwich versus el de mi hija. ¿Cómo lo estoy haciendo en los primeros 15 minutos de mamá? Muy bien. Es la que caer está porque ya lo hizo tarde. Yo tengo que peinar. Busqueme tus bolitas. Corren. Un sándwich, merlines. Un poquito de brócoli aquí al lado del sándwich. Le voy a poner un poco de este yogur, que es de vainilla. Es que yo siento que saliendo de Valet le va a dar hambre. Me va a estar pidiendo de comer. ¡Está lista! ¡Ay! ¡Garancita! ¿Qué me siento con mamá? ¿No tienes hambre? ¿No has comido? No, mejor sí comete. ¡Ládate las manos primero! ¡Ay! Sí me siento mamá. Bueno, esto se lo va a llevar comiendo. En el carro porque ya no tenemos tiempo. A todos los niños les gusta Chocotrispies. Esa sería la favorita de ustedes. Y agarren, peiné y échate tantita agua en la cabeza y ahorita ya te peiné. Pero me dijiste que me lavará de los niños para comer. Ah, sí sí. Y ahora para peinar. Ah, bueno, vete. Puede que te lavarás la mano. En lo que yo te peino, tú estás comiendo. El niño se comó, pero no importa. Así somos las mamás, ¿no? Las criaturas primero y nosotras hasta el último. Vamos. Yagur, yogur, fruta, su agüita. ¿Quedó rico el sándwich? No. ¿Sí? ¡Ah! Es que tenías un poco rogados. No me dejas comer. Perdón. Ya, come, come, come. ¿Me entiendes? Esa ya voy a ver. Ay, Ana, tengo que peinar. Vas a ser la más mechuda hoy en tu secuela. No me pasa nada, hay más mechudas. Sí. Pues sí me quedaron derechos, ¿no, Merlín? Voy a regresar por el suéter de la niña porque no he hecho, no agarro a su mujer. ¡No! Tengo hijos adentro, hijos afuera. Los por todo el mañana. No tienes que ir así porque es peligroso. Siéntate bien. Así. Así. Vámonos. Me lo botó. Porque hay otro tipo de mamás. Como yo. Y mi hija canta así. Sí. Sí. Y un poco tiempo. ¡Pum! Te levantó. No. 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 ya se pierde. Pónganle por aquí. Ahorita. La mía es de polvo. Abre la boquita, nena, abre la boquita fuerte, más grande. Remuele bien, más corta, mire, porque si no te vas a bajar, ahí va a bajar un poquito y se va a estacionar en la boca de la danza. Arriba, abajo. Varias bromas malas después. Y al final sí hubo al lado para mi hija. ¿Quieres que te ayude a ir al baño? No sé. ¿A poco ya puedes solita? ¿Ya no usas bañar? Me dijo no me da. Ya nos bañamos. Ahora nos vamos a cepillar los dientes. Muela, círculo. Círculo, círculo, arriba. Círculo, hacia frente, así. Así de extremamiento. Eso. Hacia abajo. Siempre, se avienta, como la sucia se baja. Ay, ternurita. Mientras Arandita hace su tarea de matemáticas, yo hago mi tarea de mañana. Aquí la primera. ¿Cuánto es 8 más 5? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Tengo 3. ¡Muy bien! ¡13! El dato ya no es tan fácil, mi madre. Está en inglés. ¿Entonces en inglés? Más o menos. Mientras nosotros hacemos la tarea, Masha está besando a Oso. ¡Ya se coda en el amor! Mami, ya acabé mi tarea Muy bien Esta más ¿La vas a corregir? Esta está más Reprobada 5,3, salía Corrígeme las que están mal y ya te vas a dormir, ¿va? A ver 5 minutos después Esa, no me acuerdo si dije que estaba mal, pero está bien Tú estás corrigiendo y me estás volviendo loca O sea, ¿te taché malas buenas? Me tachaste las que estaban malas para ti Y nada más una que está malas Y las demás que están mal ¿Qué? Me duele el cerebro Sí, ya acabó la tarea Ahora sí, ya, fíjate a dormir Buenas noches Buenas noches, hija mía Adiós, Mami ¿Me acostumbro? ¿Será que algún día me acostumbré a escuchar Ma Que alguien me llame Ma Mamá No sé, Martínez No lo sé Mañana nos levantamos muy temprano A las 6 de la mañana ¿Qué? Dice que te voy a levantar Mañana yo tengo que preparar dos lunches El mío, el tuyo ¿Qué quiere ir a desayunar mañana? ¿Sincomenzada? Sí ¿Y frutita? Sí ¿Qué? Buenos días Ya está amaneciendo Y son las 6.29 Me agarra el sueño Mi hija Está ya acostadita todavía Ya voy a arreglar yo Hacer el desayuno rapidísimo Para las dos Y al final la despierto Para que duerme otro ratito Eso hacen las mamás, ¿no? Voy a preparar Mi criatura Sincronizadas Luta Y te vas conmigo Ok, me voy a apurar a hacer todo Porque no puedo grabar Y hacerlo, Merlín Es que quiere ser una mamá youtuber Así que me voy a apurar a hacer todo Y ahorita ya les grabo Son las 6.53 Y tenemos que salir de la casa Más tardar Si tienes Casita Ya, mi amor, princesa Buenos días Píllate los dientes Lávate la cara, mi amor Muy bien Ya dejamos de este lado preparada la ropa desde ayer Nos vamos a cambiar Tienes el cabello rebelde Me quedaron un poquito chocos Pero nada más necesito bajar un poquito esta y ya Ya, está mejor Me despedí tantito Y se me quemaron Un poco Me está grabando mi hija Aquí está su tortilla quemada Estoy haciendo un gran esfuerzo, hija mía Unos momentos después Armado el desayuno Quesadillas de las dos Frutita Agua Serial para ella Dos yacules Y nosotras listas Vean Vean que estilazo la de las dos Bueno Ahora nos olvidó los tenis en el carro Y ahorita se los voy a poner ¿Y cómo dices? Se destruyó Y al poco tiempo Se llevan ¡Estas hijas! Uy, llegamos Y aquí estamos adentro ¿Pero es el balcón porque? ¿Ya es el balcón? ¿Arancita ya se aburrió? Y como no entiende nada Me preparé y le traje Sus audífonos ¿Tú quieres volar? ¿Volar? ¿Qué es lo que pasa? Unos minutos más tarde... Siguiente parada, natación. ¿Aranza ya estás aburrida? ¿Es difícil ser hija de Connie Merlin? ¿De Connie Merlin? ¿No? ¿No es difícil? Ok, bueno. Ok, ¿qué opinas de mi escuela? ¿Te gusta? Muy bonita. Ya llegamos a mi escuelita. Tú te vas a quedar en estas gradas, aquí. Estar sentada y enfrente está la alberca en donde yo practico. Amigos, pues esta es la natación de la Connie Merlin. Ya voy a comer mis hojas. Voy a esperar a Connie. ¿A que venga? Sale. Ahí viene Connie, ahí viene Connie, ahí viene Connie. Ya que se va a dar el chapuzón a la alberca. Ya pues. Esa de hasta allá, esta es Connie. Dos hojas después. ¡Qué bien! Esa, aquí, 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 aquí. Agárrate. Oye, dame a mí. Perfecto. A ver, ¿qué panecillo quiero? Este de moras. ¿Este de moras? Ok. Ahora sí, Aranza. Aranza ya... Como ya comió, ya puede comer su tarta, ¿verdad? Pide una de moras. Y como una mariciada de fresa. Del 1 al 10, ¿cuánta calificación me pones de mamá? Mil. ¿Mil? Ah, su mecha mucho, Aranza. Mil. Y ya llegamos a casa. Pero Aranza ahora se quiere meter a la piscina, ¿verdad? Se le antojó, creo que me vio en clase. Yo ya no me meto porque acabé de comer, así que como buena mamá me toca solo cuidarla desde afuera. Aranza, ¿te gustó ser mi hija? Ocho. ¿Sí? ¿Te la pasaste bien? Oye, Aranza, ¿y tú ya abriste tu canal también, verdad? ¿Cómo se llama? Yo soy Aranza. Para que se suscriban. Se los vamos a recomendar en este video. Y por fin ya terminó este 24 horas. Ya, Merlín, ya. Ahora sí, ya terminó. Me gustó mucho ser tu hija, eres muy bien portada. Todas las caras que hacían eran de broma, porque sí me gustó que fue ser tu mamá. Denle like si les gustó mucho este video. Y denle like si quieren que lo haga ahora con un bebé. Porque Aranza fue fácil. Pero un bebé, no sé. Y pues ya, yo soy Connie. Y yo soy Aranza. Y esto fue... ¡Coni Berlín! ¡Coni Berlín! Bye, adiós. ¡Ey! ¡No te vayas! Aquí hay más videos que te pueden gustar. ¡Suscríbete al canal! ¡No te vayas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina